Es igual a un pulso. Calcula el número de moléculas. Solo hay que hacer unas fórmulas para ver el número de moléculas. De lo que sea. 4,7,4,4, ¿no? Sí. Es igual a un pulso. Un mol tiene 6,022 por de las 23 unidades de lo que sea. ¿Ya habría contado todo? Entonces me dice, Calcula el número de moléculas de aire contenidos en la habitación de dimensiones 7 por 5,5 por 4,5. La penúltima tiene un medio metros. Las condiciones metropolitanas son 18 grados y 751 milímetros de la cosa. Aquí falta una cosa, ¿no? La libra con la otra negra 2 y el puntillo Aquí falta un dato. La negra y el puntillo La negra Perfeja molecular del aire El puntillo que le sumamos un medio Y en otro lado no lo pueden hacer. Yo voy a suponer Voy a suponer El otro medio Tengo cieno todo y el 32 ¿Vale? Total que tiene 12 Y medio Un medio y medio Un medio y un medio Sí De aquí saco el volumen ¿Vale? A uno si lo puedo hacer, ¿no? Y lo paso Pues tengo el volumen Y esta Este medio Toma uno Este es otro Y este es otro 7 por 5,5 Por 4,5 El puntito nos indica que la mitad de este es decir, un medio Esta es esta que es otro medio ¿Cuántos litros son? 123,25 metros cubos Venga Un litro Y la última es Un silencio Un silencio Un metro cubo Esa está bien La última está bien Vale, pues bien Ahora dice 6 Ahora tenemos que completar nosotros Nos da los grupos y podemos completar por lo que quieran Presión El caso es que la suma tiene que ser 3 La suma de todo tiene que ser Por volumen Por eso no podéis hacer ya vosotras horas, ¿no? Igual número de moles por R por la temperatura 273 más 18 211 kilos Aquí saco el número de moles que sería 7.134 más 52 moles Y de aquí saco el número de moles 4,22 por 10 a 27 moles Multiplicando por el número de moles ¿No? Lamentazo ¡Papá! ¡Papá!